Para esta nota le damos la bienvenida a un nuevo espiseador. Ahora vive Linares, cuenta con el poder del oso. Bueno, ¿qué esperan de este show? Fabricio Copano, Sergio Freire, dos artistas triunfadores del Festival de Viña. Dieron que iban a mostrar el show de Movistar, entonces yo espero que sea así para no ir al Movistar Arena y que vienen acá a aprovechar. ¿Es una preferencia entre alguno de los dos? Freire, de todas maneras. ¿Sabes vacilar el himno nacional? Tenemos regalo para nuestros entrevistados. Una rica bebida Berberri para que disfruten mientras el show. Soy Doffman. No, soy Berberri Man. Una Berberri para que disfruten mediante el show. Por favor, mándale un saludo a Alamino, que es el más grande, que es el más bacán del universo. Alamino, lo más rico que hay. Te quiero. ¿Han alguien auspiciado? Sí, hoy día tenemos el auspicio de gentileza Berberri. Hoy estamos con el DJ más grande de la región del Maule, Andrés Sancho. No vine por canje. Sí, porque sabíamos que igual estaban regalando unas entradas en los motos con huesillos. No, es en el programa del Mauricio Pepay. Ah, ya, ya. Hay un arreglín. Este espectáculo lo han presenciado gente en Concepción, nosotros estuvimos allá. Y ahora Linares, que es la segunda estación para el gran show en el Movistar Arena. ¿Deberíamos sentirnos privilegiados de recibir un espectáculo de tal magnitud acá en la ciudad? Es bueno que traiga este tipo de espectáculo y ojalá que traiga otros comediantes también. ¿Usted anda acompañándose? Sí, por supuesto, ando con mi señora. ¿Cuánto ama este hombre? Mucho. Yo lo amo más. ¿Usted en tal que se vegan los besos? No, aquí no. Muchas gracias Linares. Gracias por venir. Ah, eh, muchas gracias. Macarena, persona que salió al escenario. Hubo una parte del show en la que Freire tenía que hacer una rutina con interacción. ¿Pero qué tal tu experiencia en el show? Sí, súper divertido. Me encanta la comedia. Yo hago stand-up comedy también. Y para mí son héroes, sí. A ver, ¿puede hacer una pequeña rutina acá? Es que cobro mucho, entonces ustedes no... Pero te podemos pagar. Te traemos un regalo, una Berberri, por la buena onda. ¿Qué te parece el show, el espectáculo? Buenísimo. En los días de Depre. Depre, fin de semestre. Sí, estoy estresada. ¿Con quién viniste el día de hoy? Con la Rusia Vena, que me invitó porque se ganó la entrada por Villa Linares. Gira, 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 gira. No, gira, ahí. Salude, salude a la cámara. Listo. Esa fue la participación de nuestra ganadora. Un gran saludo para toda la gente. Sigan participando en los concursos de Villa Linares. Estamos acá después del post-show. Fabricio, bueno, nosotros nos vimos en Concepción cuando fuimos... Estamos ahí en extenso en el backstage. ¿Qué te pareció la experiencia nuevamente aquí en Linares hoy con Sergio Freire? Bueno, la experiencia de Linares siempre es muy potente. Todos saben que Linares es una comunidad pequeña, pero muy poderosa. Y así se sintió. Hubo mucha energía, la gente muy simpática. Y bueno, hasta el momento se han quedado algunos a sacarse alguna foto, a mandar algún saludo. Así que muy amables y la verdad esperamos volver cuanto antes. Ustedes comentaron que los ejecutivos de Netflix vivían acá. ¿Los vieron, andan con ellos? La verdad no, fue mentira. La verdad fue mentira eso. No sé cómo caíste en esa estúpida mentira. Sergio, por favor, para complementar la entrevista. ¿Te acuerdas que nosotros nos vimos en Concepción? No. No. Sí, me acuerdo todos los días de ti. ¿Qué tal la experiencia hoy en el show acá en Linares? Buena, po. La gente increíble. De verdad, súper buena la experiencia. Y ahí se nota porque están todos y cagados de la risa. Entonces, feliz, feliz. Y que nos llamen más seguido. Fabricio, ¿vuelve a Estados Unidos? Me voy, sí. Me voy después del show. Hay un helicóptero esperando la salida del Movistar Arena. Ni siquiera aterriza, sino que tira una cuerda. Y ahí me voy inmediatamente. ¿Tú comentaste en el programa de Katy Salosni? Déjanos tranquilos, hombre. Es una última vez. Me viene siguiendo hace meses. Por último, para cerrar, nosotros gracias a Berberri estamos acá y les trajimos unos regalitos con los yoguis para que se los lleven, porque les sirva para el solcito. Ya. Muchas gracias por la hospitalidad y se pasaron, son lo mejor. Y viva Linares. Viva Linares, mucho mejor que otros lugares que no va a mencionar. ¡Gracias!